Esto es una mera operación mercantil, como el presidente del gobierno permutaba siete votos, los de su investidura, a cambio de la impunidad para una serie de políticos que están pendientes de rendir cuentas a la justicia y para que simplemente no lo hagan. Ayer, de alguna forma, el presidente del gobierno prostituía a la democracia española, vulnerando un principio esencial en cualquier democracia, como es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Comenzamos un programa que pone punto final a una verdadera semana trágica. Es la semana en la que se ha aprobado la amnistía, curiosamente una ley absolutamente inconstitucional que parte en dos la igualdad entre españoles. Todo para hacer un traje a medida de un prófugo, de un delincuente, de un tipo que salió hecho un ovillo agazapado en el maletero de un coche. Curiosamente, el que se hizo ovillo en el maletero ha proclamado precisamente hoy a los cuatro vientos que viene para acá. Y mucho me temo que el tipo se está haciendo un traje también a medida. En este caso es el traje de víctima con ínfulas de héroe. Porque dice que va a aspirar, viene a esta España suya, a esta España nuestra y, perdón, a esa Cataluña suya, para optar a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Vale, la verdad es que si no fuera porque es trágico sería verdaderamente cómico un delincuente que viene a España a presidir una comunidad autónoma española, por mucho que le pese al individuo. Ojo, 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 porque esta idea de que voy para allá, aunque sea detenido, son muchas ganas de hacerse el héroe. Y recuerden que el delincuente lo es, pero que de tonto tiene lo justito para irse andando. Vamos, que no tiene un pelo de tonto y naturalmente no estoy intentando hacer chascarrillo con lo que el expresidente de la Generalitat y delincuente actual lleva sobre su cabeza. Semana trágica la que cerramos recordando el 20 aniversario del atentado terrorista del 11M de 2004. Avergonzados muchos de nosotros por recordar que estamos conmemorando 20 años de mentiras, 20 años de mentiras flagrantes. El atentado que cambió para siempre el rumbo de España en 2004 en dirección eficaz al infierno en el que en estos momentos nos encontramos. Bienvenidos a todos, esto es El Mundo al Rojo. Pero ojo, ojo, ojo que al de la Moncloa les aseguro que le están rechazando. Creciendo los enanos y aquí estamos hoy para contárselo. Pero naturalmente en primer lugar les presentamos a nuestros colaboradores del día de hoy. Hoy nos acompaña Carlos Cuesta. Roberto Centeno, Fernando Paz, Juan de Dios de Ávila, Almudena Negro, Lucio Muñoz y Rafael Palacios. Señores, señora, bienvenidos a todos, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos y alegría infinita de recibir en este plató, después de algún tiempo, a la periodista Almudena Negro. Bienvenida, querida. Muy en hallada, estoy encantada de estar aquí, ya lo sabes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar con una noticia de última hora. La Comisión de Venecia cuestiona las últimas secciones de Sánchez a Puigdemont en la ley de la amnistía. Antes de darles más datos, vamos a buscar naturalmente una rueda de opiniones sobre lo que ha sucedido esta semana en el Congreso de los Diputados y sobre todo apreciación sobre este varapalo que le han metido al presidente del gobierno la Comisión de Venecia. Yo en primer lugar lo que creo e insisto es que lo que tenemos no es un gobierno, es una asociación de malhechores que se autoamnistían de los delitos que van cometiendo y se dan cuenta que hay algún delito que no se está metido primero en la amnistía entonces tienen que reformar la proposición porque ven que si no, pues van a quedar, alguno de ellos queda preso. Es lamentable también la ruptura de la independencia judicial, hay una sentencia en firme, en fin, es algo que el poder político no debiera de autoamnistiarse, que es lo que está pasando. Bueno, yo creo que la Comisión de Venecia ha dejado al emperador que todos veamos que va desnudo, es decir, a Pedro Sánchez. Acordaos que en esta manía que tienen de filtrarlo absolutamente todo, también filtraron el borrador, se han producido algunos cambios y la verdad es que lo primero que dice la Comisión de Venecia es que la amnistía no puede ser para individuos concretos. Se acabó porque todos sabemos que esto es para el señor Puigdemont, creo que es un señor muy concreto y todos sus amigos los golpistas de su partido y de la Esquerra Republicana. Pero es que además dice más cosas, la Comisión de Venecia acaba de decir que no se pueden rebasar los derechos del límite europeo. Y me explico, la amnistía de los delitos de terrorismo es que ahí entra en contradicción con directivas europeas precisamente sobre la materia. Ha aceptado todas las alegaciones que ha presentado el Partido Popular la Comisión de Venecia y también dice algo muy importante y es no a las comisiones de investigaciones de jueces. Dice que el Parlamento, yo creo que esto es de primero de democracia, aunque el señor Sánchez lo ignora, está para controlar al Ejecutivo, no al Poder Judicial y por eso literalmente pide no solo que no se convoque a jueces a esas comisiones de la UFER que pretenden los separatistas, sino que si tan siquiera se les invite a esas comisiones. Y luego dice otra cosa y es que hay que acotar los ámbitos material y temporal en esta ley de amnistía. Es decir, que tiene que haber determinación, accesibilidad y previsibilidad, algo que evidentemente no hay porque aquí estamos ante una nueva ley del CSI que el señor Sánchez saca por sus intereses, en un caso para que no se enfadase Irene Montero, en este caso para que Puigdemont le mantenga a Moncloa y las consecuencias de esta ley de amnistía que ahora pasa al Senado van a ser terribles. Es que estamos hablando de delitos de terrorismo en el contexto en el que estamos en Europa. Y otra cosa que dice muy importante es que esta ley no se podía haber aprobado por el procedimiento de urgencia al que lo ha sometido el señor Sánchez y su gobierno, sino que además debería aprobarse por una mayoría cualificada, no por la mayoría absoluta por la que se ha aprobado. Es decir, yo creo que el titular es Sánchez miente, da igual cuando lo oigas, da igual cuando lo veas. Otro de las denuncias que se hacen en el informe final es que estos dos meses de adelanto sobre la fecha inicial propuesta que era el 1 de enero ponen el foco en otra de las críticas que ya se hacía en el borrador que era el de que las amnistías deben ser normas que se diseñan para beneficiar a personas concretas. El propio biministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, aseguró tras el pacto alcanzado con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña que se trataba de incluir en la amnistía quienes tuvieran cuentas, no solo penales, sino también contables relacionadas con el procés. Una clara referencia a las actuaciones del Tribunal de Cuentas que afectaron incluso en su día a Artur Mas, el antecesor de Puigdemont, en la presidencia de la Generalitat. Lo haya explicado, ¿no? El legislativo, como dice el informe, esa es la razón de haber ampliado hasta noviembre de 2011 el ámbito de las conductas incluidas en la amnistía. Rafael. Bueno, a mí lo que me viene a la mente es cómo se lo estarán tomando aquellas personas que estuvieron saboteando las calles de Barcelona durante semanas, el llamado tsunami democrático. Entonces yo me pongo en su piel y, bueno, sabiendo que les va a salir gratis cualquier tipo de acto de sabotaje, esta gente se va a venir arriba. Y bueno, tal y como has empezado el programa, pensando que Puigdemont vuelve y vuelve, bueno, pues subido, digamos, la moral por las nubes, nos vamos a encontrar con el mismo problema en breve, pero un problema agravado porque antes, bueno, y fíjate cómo estuvieron tomando la Diagonal y las calles de Barcelona antes semanas, o sea, podía haber una ley que les podía, yo qué sé, otorgar una pena a esta gente. Pero es que ya después de este precedente, esa gente, esa gente, vamos, no tiene parón. Van a ir a por todas y encima envalentonados sabiendo que no les va a pasar nada. O sea, la situación es muy peligrosa. Ahora es lo mismo, pero choteándose de todos nosotros. No, y sobre todo sabiendo que no va a haber consecuencias. Entonces, cuando uno sabe que, bueno, pues como está pasando con la delincuencia, ¿qué está pasando con la delincuencia aquí con los violadores extranjeros? Si tú sabes que te van a sacar a la calle, es que entonces no tienes freno. O sea, la ley y las penas están precisamente para, bueno, pues para hacer que los delincuentes pues no tomen determinadas acciones. Pero si sabes que no vas a tener una retribución negativa, bueno, pues vas a ir para adelante, pero con todo. Se llama efecto disuasorio. La ley es un efecto disuasorio para evitar que los malos hagan cosas malvadas. Claro, es que este gobierno nos ha dejado sin herramientas para defendernos ante un nuevo golpe de Estado con las modificaciones legislativas que ha estado cometiendo. Hay otra cuestión de la Comisión de Venecia que yo creo que es importante resaltar. Sánchez lleva meses hablándonos de que esta ley lo que busca es la reconciliación. Se lo hemos oído a Montero, se lo hemos oído a Bolaños, se lo hemos oído a todo el PSOE, yo creo que incluso a Coldo se lo hemos debido de oír. Bueno, pues lo que dice la Comisión de Venecia es que esta ley de amnistía ha creado, y cito textualmente, una profunda y virulenta división. ¿Cómo digo yo? Sánchez miente, da igual cuando lo oigas. La Comisión de Venecia acepta las alegaciones del Partido Popular sobre la amnistía. ¿Y qué dice el PP? Pues el PP dice que el informe de la Comisión de Venecia denuncia el terrorismo en la amnistía y que vulnera la separación de poderes. Vamos a escucharlo. Vaya, no teníamos un vídeo. Pues pasamos a otro asunto. Magistrados y fiscales advierten que la ley de la amnistía aprobada no garantiza la impunidad total e inmediata de Puigdemont. Y ojo, porque esto es fundamental, esto es capital en estos momentos. Insisto, porque el que se hizo billo en el maletero de un coche viene para España y viene con muchas ínfulas. En cualquier caso, esto que están advirtiendo las asociaciones de jueces y magistrados también han advertido que se estaba queriendo romper el Estado de Derecho, romper la independencia judicial. Lo que quiero decir es que ellos están denunciando una situación real que se está produciendo y sin embargo el Partido Socialista Obrero Español sigue avanzando en ese toma de control de absolutamente todas las instituciones y en esa ruptura de la independencia de los poderes y evidentemente aniquilando la independencia judicial. Estamos ante un golpe de Estado institucional desde las instituciones. Estamos ante una persona que miente, con una persona que se ha asociado en el gobierno con gente que va a gobernar España pero con aquellos que están diciendo que su programa es destruir España y por tanto el bienestar de todos los españoles. Se ha unido con ETA de H. Bildu, que es un socio estratégico para poder aprobar todas las leyes que viene de donde viene. O sea, que Otegi es que estuvo en la cárcel por secuestro, no estuvo en la cárcel por ideas políticas, estuvo por secuestro. Es decir, por ejercer el terrorismo, no por otra cuestión. Estamos en una situación en la que sí, jueces y magistrados se están denunciando pero bien esto se para en la calle y jueces y magistrados ven también el apoyo popular o el conflicto es absoluto, brutal y evidentemente van a aniquilar todo tipo de resistencia. La ley aprobada este jueves en el Congreso vuelven a repetir los magistrados y los fiscales que en modo alguno garantizan la inmunidad plena del líder de Junts pese a las cesiones del Partido Socialista a todas las exigencias de los separatistas catalanés. Además de los delitos de terrorismo y posible traición, ambos de naturaleza transaccional que pesan sobre él en las causas de tsunami democrática y en el caso Volk hay varios flecos que condicionan la aplicación directa de la norma y con ello la posible vuelta de Puigdemont a España bien como candidato de su partido a las elecciones catalanes a riesgo de ser detenido si para entonces no ha entrado en vigor el borrador penal en curso bien como cabeza de lista de la formación en las próximas europeas. Pero hay un abogado, su abogado dice que está dispuesto a venir a España. Vamos a escucharlo. El abogado Gonzalo Boye ha asegurado este viernes que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está dispuesto a volver a Cataluña y ser detenido y ha dado por hecho que será el candidato de Junts a las elecciones al Parlamento del 12 de mayo. En una entrevista en RACU ha admitido que existe la posibilidad de que la policía pueda detener a Puigdemont cuando cruce la frontera española pero no podrían impedir que sea presidente de la Generalitat. Boye deja claro así que el expresidente catalán está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos. El PSOE por su parte no ve claro que el dirigente de Junts vaya a presentarse como candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña pues según fuentes de la dirección de los socialistas creen que es muy forzado pensar que estará ya amnistiado para tomar posesión del acta dado que la ley todavía debe superar ciertos plazos hasta entrar en vigor y ser aplicada por los jueces. A su juicio es más factible que vuelva a ser cabeza de lista para las europeas. Los socialistas admiten que tras el adelanto electoral en Cataluña ahora se abre un nuevo escenario con el que no contaban y tendrán que variar su hoja de ruta inicial. Estamos en una situación verdaderamente alarmante. Lo de fuentes socialistas dicen que no creen probable que Puigdemont es que da la risa. Evidentemente Puigdemont le da ahora un poquito igual esto de la amnistía porque ha habido un adelanto en Cataluña y él a lo que está es a matarse con la izquierda para ganar las elecciones en Cataluña. ¿Y qué es lo que mejor le viene? Plantarse en las Ramblas diciendo ya soca aquí aunque se lo lleven detenido y victimizarse hacerse la víctima y va a dejar a Pedro Sánchez vamos como cagancho en Almagro. Por cierto, a mí me preocupa que Puigdemont sea candidato a las elecciones evidentemente porque un golpista va a ser candidato a unas elecciones en una comunidad autónoma española. Pero también me preocupa que lo sea el señor Illa por el PSC porque creo que algo tiene que ver con las tramas que estamos conociendo estos días. Pues espérate lo que llevamos en este programa. Espérate lo que llevamos en este programa del señor Illa para hoy. Vaya panda de delincuentes optando a la presidencia de la Generalitat Catalana. Esto, insisto, si no fuera porque es trágico sería cómico. Yo creo que somos, si me permite la expresión, el cachondeo de Europa. Es algo, no solamente es que sea algo cómico, es desgraciadamente algo trágico porque no es solamente que haya dado un golpe de Estado, es que ha utilizado actividad terrorista para implantar esas ideas. Es decir, es gente, lo hemos visto, que han incendiado Barcelona, hemos visto que han tomado centros neurálgicos de comunicaciones, como puede ser el aeropuerto o la estación de tren, todo de forma violenta, tan violenta que los guardias civiles que quedaron encerrados con una secretaria judicial, yo creo, para revisar precisamente los papeles de toda esa malversación que también se está amnistiando, malversación que significa robo, vamos. O sea, es el robo de dinero público que sí que es de alguien, que es de todos nosotros, es de nuestros impuestos, y han robado. Y quedaron cercados, robaron dos subfusiles de los coches de la Guardia Civil, destrozaron, es decir, son terroristas. Y están asociados con gente que ha asesinado. Es que Mercia y Turúa estuvo condenada por apología del golpismo, bueno, aquí lo he dicho varias veces, mi padre que estuvo amenazado por ETA, mi hermano fue asesinado por ETA, pero mi padre fue amenazado en dos ocasiones y una de ellas fue a través de Leggin cuando esta persona era redactora jefe. Es que estamos en manos de asesinos, de gente que no va a dudar en un momento determinado, evidentemente empezarán denigrando, pues yo que sé, como han intentado con Díaz Ayuso, con el tema del novio, el tema de los impuestos. Intentarán a través de la mentira, a través de tal, denigrar a las personas. Pero si esa resistencia se mantiene, no tenemos que tener duda de que es gente que ha utilizado el asesinato y lo volverá a utilizar. Pues a pesar de que el gobierno sabe perfectamente este varapalo de la comisión de Venecia sobre la amnistía, la verdad es que se lo pasan por el arco del triunfo, porque ellos siguen empeñados en blindar a Puigdemont a pesar de los pesares. Vamos a aprobar una ley orgánica por la cual se van a delegar las competencias en materia de inmigración. Y por tanto, pues esto es exactamente el acuerdo que ayer se logró. Y ahora, pues hay que trabajar en esa ley orgánica, trabajaremos en esa ley orgánica con Junts, y iremos al Parlamento, y es ahí donde se establecerán los detalles de cuáles exactamente las competencias en materia de inmigración que se asumen. Y que hay una jurisprudencia muy consolidada, tanto del Tribunal Europeo como del Tribunal Supremo, en virtud de la cual los tribunales, por supuesto que pueden acudir a los tribunales europeos, presentar una cuestión prejudicial, y ese procedimiento concreto se suspende hasta que Europa se pronuncia para luego que el Tribunal Español pueda resolver. Bien, eso no cambiaba con la disposición que se introdujo en el decreto ley y no cambia si se quita esa disposición. El régimen es un régimen general, porque la disposición no es para ningún territorio en concreto. Bien, independientemente del vídeo que no coincidía exactamente con la noticia, parece claro que el gobierno no tiene mayor interés que el que venga a España a Puigdemont que pueda acceder a la presidencia de la Generalitat y aquí paz y después gloria. Bueno, si es que todo lo están haciendo precisamente al dictado de Puigdemont. Si es que quien gobierna realmente es Puigdemont, es un enemigo de nuestra patria, de España, del bienestar de todos los españoles, y está, bueno, pues Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el poder, que yo creo que además no es solamente por mantenerse en el poder, sino que también tiene ese mismo proyecto político de destrucción del bienestar de todos los españoles, bueno, lo inicia ya, pues en fin, con todos estos casos de corrupción, que evidentemente es dinero que está malgastando, que está robando, malversando al resto de los españoles, que no está dedicando a lo que tiene que dedicar, que es sanidad, que es educación, que es justicia, que es, ¿no? Lo están dedicando, pues, en fin, una fundada sospecha social de que se está enriqueciendo, ¿no? Sí, Rafael. Yo quería comentar dos cosas. Una en relación al dictamen de la cohesión de Venecia. Yo que me considero anti-Unión Europea, yo soy más partidario de otra Unión Europea, bueno, con naciones soberanas, sin tantas decisiones que se tomen en Bruselas, pero en este caso creo que hay algo positivo de estar en la Unión Europea, que es que todas estas, estos, esta manera de saltarse la ley, estos ataques al Estado de Derecho que está sucediendo en España, en realidad le afecta a toda la Unión Europea. Y esto se ha visto con el dictamen de la Comisión de Venecia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si un país dentro de una federación de Estados, vamos a llamarle así, como es la Unión Europea, se salta la legalidad y se salta el Estado de Derecho. Estamos hablando de que, bueno, los fundamentos propios de la modernidad, de la Revolución Francesa, eso afecta evidentemente al resto de los países. Entonces nos podemos encontrar con un escenario en el cual, muy extraño, ¿no? Que surja un conflicto tan fuerte en un país de la Unión Europea. Entonces en ese caso España podría quedar apartado. Desde luego los diferentes países tendrían que tomar partido por una parte o la otra. Y desde luego ese dictamen de la Comisión de Venecia, bueno, pues evidentemente, quiero decir, vamos a ver, lo voy a decir más claro. Aquí hay un conflicto entre lo que dicen los independentistas y lo que dice el gobierno, bueno, el gobierno no, las instituciones. No, no, el gobierno y los independentistas están alineados. Las instituciones del Estado español. En ese conflicto, desde luego, el que venga alguien neutral, una institución como la Comisión de Venecia, a darnos la razón, pues evidentemente, digamos que la legitimidad se queda en entredicho. Y luego hay otra cosa que quería comentar respecto al vídeo que hemos visto, que me parece que hay una nota positiva dentro de estas asunciones de determinadas directivas, de determinados poderes que está delegando en ese supuesto Estado catalano. O sea, le está delegando una serie de competencias como el tema de la inmigración. Y ahí el hecho de que Junts esté adoptando esa postura anti-inmigración ilegal, un poco copiando a Silvia O'Riols, al Partido de Alianza Catalana, que a su vez ha copiado de Vox, eso puede abrir una brecha muy grande entre los independentistas catalanes, porque como ya sabemos, la mayor parte de la izquierda está a favor de esa inmigración. Entonces, para mí, ese tema potencialmente podría hacer saltar por los aires esa unidad que está tomada por alfileres entre todos esos grupúsculos que en realidad lo único que quieren es destruir España. Pero realmente no tienen un concepto de lo que habría de ser esa supuesta nación catalana. Que, como he comentado en otra ocasión, en Twitter, en las redes sociales, se comenta que sería un califato, que no sería una nación catalana, porque básicamente están introduciendo el Islam a saco. Entonces, bueno, esa parte a mí me parece interesante y la vamos a ver en las próximas elecciones catalanas, porque el tema de la inmigración se va a convertir en un elemento central, visto lo que está pasando en Barcelona y en muchos pueblos de Cataluña. Será el 12 de mayo, así que no se vayan a creer. La verdad es que no nos queda mucho tiempo hoy. Realmente, la actualidad, una parte de la actualidad, se cierra en torno a ese dictamen de la Comisión de Venecia que ha salido en el día de hoy y que, no sé si consideráis que efectivamente, más allá del varapalo que en principio ha podido dar al Gobierno, todo esto va a significar algo. Si finalmente va a entrar por el aro el Gobierno, van a poder parar de alguna manera esta ley absolutamente inconstitucional. O si al final este varapalo, vuelvo a repetir el palabra, porque no puede ser más afortunado de la Comisión de Venecia a la amnistía, va a ser papel mojado. Yo creo que la radicalidad de Sánchez, en el que en el mismo Parlamento Europeo llamó nazi al presidente del principal partido alemán, democrata cristiano... Que es lo último que puedes hacer un alemán. Bueno, pero indica el grado de radicalismo en el que está metido Pedro Sánchez, yo creo que está ya que no va a obedecer absolutamente a nada ni a nadie. No entiende independencia judicial, no entiende que tiene que haber equilibrios de poder y que él está también sometido a la ley. Eso no lo entiende. De hecho, se amnistía a sus propios delitos o los que va a cometer. Es decir, es un peligro, no solamente para España, evidentemente para Europa. No va a parar. No va a parar. Estamos ante un golpe de Estado desde las instituciones y cuando alguien da un golpe de Estado o está dando un golpe de Estado y no tiene una reacción inmediata de la justicia, enérgica, disasoria, va a seguir. Pues Bolaños, el monstruo de las dos cabezas lo tiene claro subrayando las palabras de nuestro invitado porque el tipo no tiene, pero vamos, que ni la más mínima duda que los jueces y los tribunales van a entrar por el aro que van a aplicar la ley de la amnistía. El Estado de Derecho es que las leyes las aprueba democráticamente el Parlamento que han elegido los ciudadanos y que la justicia aplica las leyes con imparcialidad, con independencia y con rigor y eso es el Estado de Derecho en España y en cualquier Estado democrático. Lo que puede que haya algún juez es que considere que tiene alguna duda sobre la aplicación de la ley y eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión o que incluso eleve también alguna cuestión al Tribunal Constitucional y eso forma parte de nuestro Estado de Derecho y por tanto, pues con toda normalidad se resolverá por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo. Pero la aplicación de la ley amnistia no tengo ninguna duda que los jueces y tribunales aplicarán una ley que ha sido democráticamente elegida y emanada del Parlamento. Esto es brutal. ¿Puedo contestar? Por favor, te lo ruego. Lo que tenemos claro después de ver este vídeo es que el señor Bolaños no sabe lo que es el Estado de Derecho, no sabe lo que son las leyes que no diferencian la legislación. ¿Por qué no? Un Parlamento no puede aprobar cualquier cosa. Voy a poner un ejemplo. Según lo que acaba de decir el señor Bolaños, mañana si Sánchez aprueba una ley de esclavitud en el Parlamento y sus socios bilduetarra, sus socios separatistas se lo apoyan, según el señor Bolaños esa ley es democrática. Esa ley no es democrática. Esa ley es injusta. La ley no es justa por ser ley. Es ley si es justa. Es que el señor Bolaños acaba de mostrarse como un perfecto analfabeto en lo que a Derecho se refiere. Y hablando de Sánchez, yo creo que esto se le ha ido de las manos. Se le ha ido de las manos porque él no contaba con que los comunes en Cataluña, es decir, Yolanda Díaz, no le iban a aprobar los presupuestos a Pere Aragonés, este iba a adelantar las elecciones catalanas y ahora se encuentra con que Puigdemont pues se ha venido arriba y le va a romper todo el plan. Su plan era que Illa fuese presidente, Illa el de las mascarillas, Illa, 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 Illa mascarilla, ¿no? Pues Illa querían que fuese el presidente de la Generalitat y ahora tienen un grave problema con Puigdemont. De momento ya les han dicho que no a los presupuestos. Yo lo que no tengo claro es si en Cataluña se están enterando de todo el asunto de las mascarillas porque el otro ya leí un artículo en La Vanguardia y como que pasaban por alto decían que bueno esas son cosas de Madrid, de la brigada mediática que tiene Madrid y no sé, a mí me gustaría a ver si le he preguntado a alguno de mis amigos en Barcelona a ver si se están enterando porque desde luego con lo que quedan para las elecciones catalanas ese asunto le va a estallar en la cara a Illa lo cual, perdonad, pero no sé si es una buena noticia porque desde luego ahora mismo es que esto es una locura pero ahora mismo el PSC, el Partido Socialista Catalán juega un papel bueno, que puede parar un poco a los independentistas Uy no, estoy en completo desacuerdo no hay ninguna diferencia entre los independentistas y el PSC hace mucho tiempo están en el mismo proyecto yo de verdad que no los pongo son en el mismo proyecto pero por lo menos no abiertamente no lo dicen abiertamente como que no el señor Illa es el proyecto de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez será el autor intelectual del próximo golpe de estado que hay en los separatistas lo que no tengo claro y un día quiero hablar con mi amigo Xavier Rius o podríais hablar con ellos o sea yo no tengo claro si los votantes del Partido Socialista Catalán van a votar al PP o a Vox con perdón no sé si pesa más en ellos el tema izquierdista o el tema digamos de la ligazón con España porque porque en el caso de que pierda votos el Partido Socialista Catalán se van a ir con Esquerra o se van a ir con el PP o con Vox es que no lo tengo claro sinceramente o se quedan en casa pero en este caso es peor todavía bueno es que al final lo que pasa es que el PSC por mucho que intente disimularlo es un apéndice de Pedro Sánchez de hecho Pedro Sánchez está donde está gracias al PSC que nadie se olvide que quien apoya a Pedro Sánchez en las primarias y quien apoya a Pedro Sánchez es el PSC y que es exactamente el mismo proyecto el de Illa Illa Mascarilla y el de Pedro Sánchez y Begoña Gómez el mismo proyecto y el proyecto pasa por cederlo a todos los separatistas y coincido con Juan de Dios que no es solo por mantenerse en Moncloa sino es por esa concepción totalitaria que tiene del poder que está en el mismo proyecto que Puigdemont Puigdemont será el que le mande ahora mismo a Pedro Sánchez pero Pedro Sánchez está encantado con lo que le pide Puigdemont y ya que va a ser un rebelde en la corte de Sánchez es que no se parece nada a García Paje otro de los tres hablaremos bueno este que se calle por Dios que se calle porque es tremendo esto de darse golpes de pecho y después hacer lo que no tienes que hacer chico cállate por dignidad que tienes que hacer lo que tienes que hacer porque te va en el sueldo pues vale pero cállate no hagas el ridículo de esta manera tiene que haber coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace pues no estoy yo pidiendo nada Jorge yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Lulena tiene el mismo proyecto otra cosa es que luego por tema personal de ambición personal pues uno quiera tener la presidencia y sea Puigdemont se pegue con Esquerra porque quiere pero al final tiene el mismo proyecto de destrucción de España es más yo creo que Puigdemont y Esquerra piensan realmente en ese nacionalismo secesionista catalán les importa tanto un pito España que bueno pues están obcecados ahí el que fíjate el que es capaz de ver desgraciadamente más a medio plazo y está muy callado pero no callado porque esté callado sino porque está operando en la sombra es ETA e H. Bildu esos son los que realmente tienen el proyecto a medio plazo y en un momento determinado son capaces de sacrificar determinadas cosas con tal de que la ruptura de España vaya avanzando que es lo que ellos buscan una España comunista republicana atea que es lo que dijo en un mitin Otegi dice para que todo eso se produzca lo primero que tiene que haber es la ruptura de España para que haya otra cosa distinta están en ese proyecto los únicos que desgraciadamente tienen esa son los que han practicado de forma más cruel el asesinato el secuestro la extorsión la amenaza esos son los que están detrás intentando recomponer tranquilizar a todas las fuerzas excesionistas para que sus ambiciones personales no maten el proyecto pero están todos en el mismo proyecto no podríamos haber llegado a esta situación si no es por el Partido Socialista Obrero Español no es solamente por un tema de alcanzar el poder es un tema de proyecto que empezó hace ya muchos años pero que reactivó Zapatero Zapatero fue el que dijo estamos dispuestos a aceptar el estatuto que nos pongáis encima de la mesa año 2004 atentado si alguien lo lee de verdad y si se leen los votos particulares de los magistrados del Tribunal Constitucional en concreto el de Manuel Aragón de verdad que es increíble porque dicen que es inconstitucional que están intentando decir que el estatuto diga lo que no dice y por eso es la mentira estamos estamos en un momento en el que la mentira la ruindad el delito el crimen absolutamente todo es lo que prevalece sobre la España que madruga que trabaja que cumple con sus obligaciones desgraciadamente esa es la situación en la que estamos estamos ante un golpe de Estado pues sobre este asunto escribe el letrado del Congreso Fernández Fontecha quien dice que hay un fallo sistémico en la tramitación de la amnistía dice el magistrado que dice publica un artículo sobre por qué una amnistía en España con la constitución de 1978 no es posible la costumbre es también fuente de derecho y desde 1978 no ha habido amnistía será por algo porque no está en la constitución el artículo 9 de la constitución dice que los poderes públicos y los ciudadanos están obligados a respetar la constitución y el ordenamiento jurídico y eso es incompatible con la amnistía porque es un arquetipo de ley discriminatoria se funda en un supuesto conflicto en una diferencia ideológica se distingue entre el ciudadano normal y el que ha cooperado para la secesión el primero sometido al código penal y el segundo libre es que me venía como anillo al dedo para las palabras de Juan de Dios bien cierto bien cierto es que al final tienen más derechos los que cometen delitos que el ciudadano que se comporta bien ya pero es que los ciudadanos libres existimos y si vemos que uno se pasa la constitución y la ley por el arco del triunfo a lo mejor los demás decidimos hacer lo mismo ya pero en ese caso no te preocupes que sobre ti caería todo el peso de la ley porque tú no eres amiga de Sánchez ni le puedes garantizar el viajar en Falcon ¿verdad? me temo que no le puedes garantizar los viajes en Falcon a ti te aplicarían la ley es que es todo lo que estamos asistiendo es a la normalización de lo anormal a la pérdida total del sentido común a la destrucción del derecho estamos en un proceso revolucionario esa es la realidad además yo siempre yo lo he escrito es la revolución de los estúpidos ni siquiera es la revolución de los malvados es la revolución de los estúpidos porque basta ver lo que hemos vivido estos años desde la ley del sí es sí a las ocurrencias continuas del gobierno lo peor del estúpido y esto no es que lo diga yo es que está en la literatura política desde Voltaire a cualquiera lo peor del estúpido es que no es consciente de que ese estúpido ni es capaz de predecir las consecuencias de sus acciones y yo por eso digo que lo que está encabezando Sánchez es una verdadera revolución de los estúpidos bueno he dicho encabezando Sánchez no es que le voy a volver a dar la razón a Juan de Dios yo creo que el que está encabezando todo este proceso lamentablemente es ETA es Otegi porque todo esto que estamos viviendo hoy viene de ese acuerdo que Rodríguez Zapatero firma con la banda terrorista ETA y que hoy eso que llamaban proceso de paz y que hoy se está cumpliendo milimétricamente ven ustedes cuando les hablaba de la semana trágica de este 2024 que ha conmemorado los 20 años el aniversario del 11M ese momento en el que jueves, viernes, sábado y domingo tres días después cambió el rumbo de España para siempre en dirección al infierno España empezó a cambiar en ese preciso momento en aquellas elecciones tres días después de los atentados bueno y un atentado el mayor atentado que ha sufrido Europa y un atentado que cambió el rumbo político de España y que curiosamente por ejemplo las pruebas los trenes se destruyeron hay una serie de incógnitas que machacan el sentido común que machacan el buen sentido de buscar realmente quién fue el culpable los culpables intelectuales también porque hay que entender que un atentado terrorista no es matar por matar tiene un objetivo político tiene un porqué político y a quién ha beneficiado ese atentado es un poco lo que tenemos que ver y desde luego bueno pues se dio un balón de oxígeno que la vemos que ya está en el Congreso y el secesionismo a raíz de de ese cambio político hubo un nuevo estatuto de Cataluña que es con respecto a lo que decía Almudena en el libro de Guiguren las claves de la paz en el que el periodista del país entrevista a Guiguren y le cuenta en qué consistió esas negociaciones y lo que se acordó y uno de los acuerdos a los que llegaban era que la constitución sería desbordada a través de hacer estatutos que se dijesen que eran constitucionales y que fuesen por encima de la de la constitución si uno lee el estatuto de Cataluña de verdad que yo animo a que lo lean verán las barbaridades que se dicen que rompen claramente la soberanía nacional y se le dio bueno por la patina de que era constitucional y en ese estamos estamos en ese proceso que se inició con un atentado con 192 muertos o 193 porque una de las mujeres estaba embarazada y es una persona lo que llevaba dentro de su seno pero bueno en estas estamos y no sabemos parece que es alguien que trapicheaba con con hachís para porros el culpable delincuentes comunes de la mayor atentado que sufrí de Europa es una cosa curiosa si me permites quizás la gente no lo conoce pero eso de la destrucción de pruebas de un gran atentado ya sucedió el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos también desaparecieron todos los restos de lo que supuestamente habían sido esos aviones que se habían extrañado contra las torres gemelas y también aparecieron unos pasaportes que casualidad que después de todo ese fuego que supuestamente fundió los aviones aparecieron unos pasaportes para poder echarle la culpa a unos supuestos miembros de una banda terrorista que estaba en Afganistán bueno y en este caso podríamos hablar punto por punto no fue Ben Laden es que no entiendo lo que estás diciendo estamos hablando de atentados de bandera falsa es decir atentados hechos por los estados para generar una agenda en este caso pues fue la o sea que Estados Unidos se hace a sí mismo un atentado no no es Estados Unidos no es Estados Unidos hay que hablar con propiedad estamos hablando del Deep State no te estoy preguntando es el Deep State que es el Deep State pues el estado profundo bueno pues en el caso de lo que ocurrió en España es que son cosas que hay que estudiar un poco la historia la historia de la OTAN para darse cuenta para conocer la operación Gladio que vino haciendo atentados terroristas de derechas y de izquierdas desde los años 50 en cualquier caso en cualquier caso Rafael eso es el expediente Royola que está absoluto no 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 el expediente Royola es de hace 3 años madre mía lo que estoy hablando yo es una historia que tiene 60 años de antigüedad señores en cualquier caso hasta aquí señores por favor en cualquier caso es de enorme interés pero les aseguro que tenemos mucho material también además sobre Illa 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 con sus mascarillas efectivamente que poca broma tenemos muchos asuntos sobre la mesa es de enorme interés y me encantaría desde luego que pudiéramos abordarlo en cualquier otro programa hoy lamentablemente no va a poder ser pero es evidente y es importante remarcar que cambió el rumbo de España hay muchísimas pruebas para darnos cuenta que el 11M han sido 20 años de mentiras pero me voy a quedar con el rasgo humano ustedes alguna vez han visto a un yihadista que ha volado casi una ciudad llorando como una nenaza en un juicio diciendo yo no he sido yo no he sido venga ya hombre en fin vamos con más porque yo le decía que a Sánchez en el circo le están creciendo todos los enanos entre la comisión de Venecia que le ha dicho que enana y de la China que las cosas no son como él lo está planteando y que se vaya olvidando de que venga tranquilamente Puigdemont porque va para adelante como los de Alicante todo hay que decir que es lo que quiere el individuo porque insistimos que se está poniendo o insisto yo personalmente que se está poniendo el traje de víctima con ínfulas de héroe así que hay que tener muchísimo cuidado pero ojo porque naturalmente las elecciones del 12 de mayo lo que han hecho es que el gobierno no no tire para adelante con los presupuestos intenta resistir con los presupuestos que ya tenían con presupuestos congelados y con cuatro socios en guerra electoral hace una semana Pedro Sánchez defendía que la legislatura durara cuatro años y ahora tras el adelanto electoral de Cataluña sigue defendiendo lo mismo este jueves los socialistas trataron de aparentar trasladar calma como si no estuvieran sentados encima de un volcán de erupción tras la decisión de Armengol del presidente catalán de convocar elecciones para el 2 de mayo la situación es esta los independentistas tienen su amnistía pero Sánchez no tiene sus presupuestos además las elecciones vascas y sobre todo catalanas forzarán las costuras de la mayoría Frankenstein puesto que en ellas se enfrentan el PNV y Bildu por una parte y Esquerra Republicana de Cataluña y Junts por la otra y a todos necesita el presidente todo el rato esto es ingobernable es absolutamente imposible es lo que decía se le ha ido de las manos en el momento en que Yolanda Díaz ha demostrado que no controla ni a los comunes que se negaron a aprobar los presupuestos de Pere Aragonés y estas elecciones de mayo en Cataluña no estaban en la agenda de Sánchez ellos contaban con elecciones en enero si acaso adelantadas y esto le ha roto todo de momento se ha quedado sin presupuestos pero es que Puigdemont ya lo ha dicho si él no es presidente de la Generalitat va a hacer caer a Sánchez pero vamos que hace caer a Sánchez ya lo creo esta es una de las amenazas una y dos o yo soy presidente o tú vas a dejar de serlo vamos a despedir este bloque con las palabras con las palabras de Feijón las exigencias de cada independentista las deudas contraídas las conocidas y las aún desconocidas los casos de corrupción en su entorno más cercano la vicepresidenta venezolana de Maduro queridos amigos Sánchez carga a sus espaldas demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país que abra esas maletas que muestre lo que hay y además que haga sus propias maletas y abandone las responsabilidades que no ejerce bueno también puede apañarse con alguna de las 40 maletas de Delsi Rodríguez se me ocurre a mí con tanto disgusto vamos a envejecer menos mal que tengo buenas soluciones Colacel Antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce fíjense el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciasmundonatural.es regresamos enseguida y no saben lo que les traemos que Illa va a optar a la presidencia de la Generalitat es que van a ser la modelo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Las Dunas que coló 50 millones de mascarillas fake a Illa luego se lo cuento pero ahora vamos con otro asunto para no perdérselo la UCO detecta el rastro de Salvador Illa también en los contratos de la trama del PSOE en Canarias se lo decíamos antes de ir a publicidad entre unos y otros los presidentes los que quieren ser presidentes de la Generalitat van a ser como la cárcel van a estar como en la cárcel van a ser la cárcel modelo ya sé que no existe en estos momentos pero el inconsciente colectivo les va como anillo al dedo Carlos Cuesta muy buenas noches Carlos muy buenas noches bueno Carlos está preparado pero el hombre se lo está preparando y no se ha dado cuenta que estábamos conectando conectando con él aprovechamos para ampliar esta noticia fundamental Sánchez llamó a Xi Jinping para él él personalmente llamó a este individuo para abrir China al proveedor que coló nada más y nada menos que 50 millones de mascarillas fake a Illa era el 17 de marzo de 2020 sólo tres días después de que el gobierno decretase el estado de alarma y el confinamiento forzoso en toda España por la pandemia del COVID Pedro Sánchez telefoneó a Xi Jinping presidente de la República Popular China sobre la mesa el desbloqueo de las compras masivas de material que estaba preparando España a través de diversos proveedores y que China se mostraba reace aceptar las gestiones de Sánchez relata el exministro Salvador Illa en sus memorias supusieron el cierre de un periodo de un pedido perdón de material sanitario en el que se incluían 500 millones de mascarillas exactamente la cantidad que unos días más tarde sería oficialmente adjudicada por 217 millones de euros a la firma FCS Select del proveedor de sanidad que le coló 50 millones de mascarillas defectuosas y ya nunca pidió la devolución de su importe al contratista tal y como señala el Tribunal de Cuentas la historia del mayor pelotazo económico que una empresa española haya dado en toda la pandemia lleva el nombre de FCS Select la misma firma que ahora señala el PSOE en su denuncia contra la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso tremendo bueno y ya ella y ya mascarilla y toda la trama toda la trama de Koldo Ábalos por cierto ha dimitido ya Armengol porque es que con esto que vamos tan rápido con todas las cosas se nos ha olvidado que la tercera autoridad del Estado debería haber sido a su casa hace unos días pero se ha ido chupitos por la realidad eso es lo que le gusta como en el confinamiento exacto también referido a ella lo que me preocupa es que no veo que en Cataluña haya unos periodistas a pie de calle que le haga las preguntas que se tienen que hacer estamos viendo que aquí pues está Vito Quiles o sea Javier Negre o sea me refiero hay medios de comunicación evidentemente que estamos ahí en plato pero falta ese periodista a pie de calle que le haga la pregunta y en Cataluña que yo sepa salvo y noticias y este Javier Ríos que he comentado falta esa persona entonces creo que por eso Salvador Illa todavía mantiene una especie de pátina de limpieza porque no tiene a nadie o sea yo creo que el problema de los medios de comunicación es más grave en Cataluña que están todos submencionados y no hay medios independientes bueno donde hay nacionalismo no hay libertad entonces en Cataluña en base con nada los medios de comunicación pasa lo que pasa pero dicho eso lo que estábamos hablando antes cuando la ley no actúa cuando hay impunidad el delito crece y se mantiene entonces pues tenemos una serie ininterrumpida de delitos en Cataluña con los Puyol que van a ser amnistiados con Artur Mas y Maragal no sé si os acordáis que el problema era el 3% y no era el 3% porque parece que era bastante más el tanto por ciento ahora el tema de Illa es decir donde hay nacionalismo y en concreto en Cataluña donde ha habido impunidad pues el delito se mantiene crece se reproduce pero no termina de morir porque hay impunidad porque no se aplica de forma tajante la ley fíjate yo creo que en este caso que es la corrupción del PSOE y yo creo que a la cabeza con Pedro Sánchez el problema que hay es que salen tantos nombres y tantas cosas a tanta velocidad por eso decía yo lo de Armengol ha dimitido ya ya se nos ha olvidado lo de Armengol y con Illa está pasando tres cuartos de lo mismo porque va ahora mismo los medios no hablo de Cataluña hablo de cualquier medio este mismo a tal velocidad por la información que se va generando que se te olvida y entonces creo que es lo que está pasando con Illa que la gente no se acuerda que Illa era el ministro de Sanidad el que asumió todo el que puso a Fernando Simón al frente de todo el que prohibió que nadie se fabricase una mascarilla en casa porque él quería tener el monopolio de la compra el que intentaba y evitar que las comunidades autónomas tuviesen esa libertad para intentar acceder al mercado para proteger y Illa se conoce es que hay respiradores que no funcionaban mascarillas test el problema es que en esa vorágine que estamos claro ¿de quién hablas? de Coldo de Illa de Armengol de Ábalos estamos saturados es que no te da el tiempo de programa en cualquier caso rompe desgarra el alma comprobar que mientras que nos tenían secuestrados ilegalmente en nuestra casa lo que se dedicaban a hacer esta panda de golfos de golfas y de golfes totalmente y eso y eso además agrava el delito ¿no? porque precisamente además de enriquecerse o la fundada sospecha social que hay de que se han de que se han enriquecido además ha sido a costa de vidas es que es que es más más en fin hiriente más miserable más ruin el delito ¿no? y esas pues la fundada sospecha social que hay porque resulta que se dan contratos a empresas que no tenían actividad o que su actividad era completamente distinta o que no tenían un volumen de negocio para nada que indicase que tenía una capacidad logística para poder y evidentemente luego pues efectivamente se han visto que material que traían pues era defectuoso que hay material que no aparece que o sea de todo ¿no? hay de todo y además que lo hemos pagado con nuestro dinero naturalmente hay demasiados viajes a la república dominicana demasiados de lo que te digo y en falcón porque vale en el momento de pandemia retrotraigámonos todos estábamos sorprendidos había una gran incertidumbre te puede pasar que intentes comprar unas mascarillas sean defectuosas pero ahí lo que tienes que hacer no es lo que hizo armar un gol que es almacenarlas y callarte y pagarlas sino devolverla reclamar eso te podía suceder pero es que yo creo que esta trama es mucho más porque claro ahí está la república dominicana cuando sepamos que es lo que hay en la república dominicana habremos dado con la punta al iceberg y además estás diciendo viajes en falcón que la clave es que el falcón solo mueve presidencia del gobierno viajes en falcón el falcón fue a república dominicana ¿a qué? a ver yo discrepo de que se le podían haber colado se puede decir eso si no se tiene en cuenta de que hay constancia que había empresarios que tenían mascarillas buenas mejores y más baratas en las fechas en las que estaban comprando esas mascarillas defectuosas y carísimas hay que recordar que encima 6 o 10 veces más caras o sea evidentemente si estás pagando un sobreprecio porque alguien está pillando también me gustaría comentar dejar una pregunta retórica hablando de Illa ¿qué va a pasar en las elecciones catalanas? ¿alguno de esos partidos independentistas y ahí pues desde las CUP a los comunes a Esquerra a los de Junts ¿va a sacar el tema de la supuesta corrupción de Illa? hombre claro se van a matar entre ellos ¿tú crees? Esquerra quiere tener la presidencia Illa quiere tener la presidencia y Budemont quiere tener la presidencia yo me atrevo a pronosticar que no que van a ocultar ese tema porque lo lógico sería como tú estás diciendo ir a la yugular pero es que al fin y al cabo son socios entonces no les conviene y yo creo que ese va a ser un aspecto central si va a haber un silencio mediático sobre la supuesta porque de momento supuesta corrupción de Illa o va a entrar de lleno en la campaña electoral bueno yo creo que al final Aragonés o quien sea el candidato Esquerra Esquerra quiere ser presidente Junts quiere que sea Puigdemont el PSC quiere que sea Illa y yo creo que la política no tiene piedad y que determinadas asociaciones se rompen cuando lo que se habla es del poder será interesante comprobarlo es que la propia convocatoria anticipada de elecciones es un cálculo de Esquerra Republicana precisamente para intentar adelantar a Junts clarísimamente es decir ahí hay un tema de tener el poder de ser el presidente de la generalidad que claramente ha determinado esas elecciones anticipadas y eso indica bueno si es que entre gente que comete delitos es decir hay asociaciones de malhechores pero luego entre los propios malhechores entre las propias mafias de narcotraficantes se matan entre ellos para alcanzar el poder todos trafican con lo mismo todos tienen la misma corrupción pero se matan entre ellos por el poder esto es una asociación de malhechores que han cometido delitos han malversado es decir les une un interés económico les une un interés de alcanzar el poder pero en un momento determinado yo quiero ser el primero y pues bueno como en cualquier trama de narcotráfico pues los capos se intentan matar entre ellos para ver quién alcanza el poder o captar la red pero por ejemplo con esto que estabais diciendo de suministro de mascarillas yo siempre me pregunté en la pandemia decir pero si aquí tenemos el mayor grupo textil probablemente del mundo que es Inditex que no era capaz inmediatamente inmediatamente pero ya tienes la respuesta de generar de generar mascarillas para evitar capacidad tiene sin duda para evitar muertes no le cuesta nada una empresa que se dedica así al textil recordad que Illa lo primero que hace es centralizar todas las compras de material sanitario esa es la clave de lo que estamos hablando de toda esta pero serio es una corrupción brutal porque es una supuesta corrupción brutal porque estaría trincando el dinero pero a costa de generar muertes si me permitís desde luego todos los que pretenden quitarle la generalitat a Illa lo tienen a huevo porque desde luego la gestión que ha hecho con el dinero el tema de la pandemia como decir bueno es que si él ha hecho mal aquí imagínate con el presupuesto la generalitat tenemos más seguimos con el Illa 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 con las mascarillas la UCO detecta el rastro ¿de quién? de Salvador Illa también en los contratos de la trama del PSOE en Canarias y sobre esto lo sabe absolutamente todo Carlos Cuesta buenas noches muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy buenas noches bueno pues después de esta semanita pues la verdad es que pensando en qué va a pasar ya la semana que viene creo que reconocía por ahí estar bien acompañada porque creo que reconocía por ahí a Juan de Dios y a Almudena esas dos voces creo que las reconocía efectivamente y Rafael Palacios pues sí lo que mencionabas de Salvador Illa cuidado porque además la forma que está teniendo de aparecer en el sumario no es una forma cualquiera con el inicio de las primeras dosis que nos llegaron de este sumario cuando se abrió judicialmente por parte del juez Ismael Moreno parecía que la trama y de hecho cogió ese nombre era la trama Coldo bien de la trama Coldo claro ya cuando tiene seis personas con rango de ministro una con rango de presidenta del Congreso de los Diputados veinte cargos del Partido Socialista dos secretarios de organización del Partido Socialista hombre lo de Coldo sonaba a chufla ¿no? y ya pasó a ser evidentemente o caso a Valus le querían llamar a algunos y evidentemente era caso PSOE pero cuidado porque con las últimas entregas que se han abierto del sumario cuidado porque empieza a tener un papel predominante Salvador Illa le escuchaba a Almudena y decía una cosa importantísima o sea era ahí se creó un supuesto comité de expertos en el que no había ni un solo experto aquello bueno los expertos directamente no existían y los que eran políticos no llegaban a la categoría de expertos ni por lo más remoto pero en ese comité tenía un papel predominante dos personas una evidentemente era Pedro Sánchez y sus contrataciones lo digo con toda la mala intención por supuestísimo por el tema de Begoña Gómez pero había otra persona que tenía un papel predominante supuestamente desde el punto de vista técnico que era Illa en los últimos fragmentos que hemos visto y las últimas entregas los últimos tomos del sumario aparece con una función de supervisión incluso sobre contratos que no eran los contratos o el megacontrato de los 2.578 millones de euros donde también metió a soluciones de gestión o contratos que comandó él no también en contratos por ejemplo como en los de Canarias había una especie de supervisión final por parte de Salvador Illa y de hecho hay conversaciones interceptadas por la UCO en la que la trama la famosa historia donde estaba Aldama por cierto de nuevo el contacto de Begoña Gómez comandaba a lo que él denominaba los cuatro mosqueteros que eran cuatro personas de su trama que eran los que hacían las visitas conseguían los contratos por cierto fraccionaban el dinero los sacaban a República Dominicana no estaría además que nos expliquen esa historia de los 39 viajes del Falcon a República Dominicana pero ahí había una figura y había una persona a la que le pedían permiso y de hecho se narra en esas conversaciones y dice ya tenemos el OK de tal ministerio ya tenemos el OK del Ministerio de Transportes ya tenemos el OK del Servicio Canario de Salud tiene que dar el OK y decían Illa abiertamente aparece mencionado tal cual y evidentemente a la hora dos horas aparecía la confirmación Illa el ministro ya ha dado el OK y a partir de ese momento se cursaba el contrato o sea cuidado con la participación de Salvador Illa porque iría mucho más allá de lo que nadie estaba pensando y yo me atrevería a decir en estos momentos que más allá de la de Ábalos Ábalos no fue ni más ni menos que el elemento conductor de Coldo pero hay que recordar que Coldo quien lo trae aquí y de quien es persona de confianza desde el inicio es de Santos Cerdán actual secretario de organización del Partido Socialista y por tanto la persona que reparte los cargos por cierto la que le organizó las primarias a Pedro Sánchez por eso Coldo se quedaba a dormir ahí resguardecido o cuidando las cajas porque dormía con las cajas de los avales pero cuidado con la figura de Illa porque empieza a coger un protagonismo brutal y a lo que os escuchaba discutir no va a haber misericordia entre ellos aquí Junts tiene clarísimo que quiere el control y que quiere el gobierno de Cataluña y ya lo creo que si le va a bombardear y además cuidado porque él puede bombardearle con una garantía y es que si se le ocurre bombardear y acusar de corrupción a Pedro Sánchez cuidado porque le pueden hacer saltar por los aires la gobernabilidad es decir que va con un cheque en blanco Junts en esto pero Carlos ¿cómo es posible que con la que tiene encima el señor Salvador Illa 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 con sus mascarillas tenga los arrestos o tenga la cara dura de presentarse a unas elecciones hacer campaña pero bueno esta gente no tiene sentido de la dignidad ninguna es que podemos decir eso de Salvador Illa podemos decir eso de Ábalos que sigue de diputado podemos decir eso de Pedro Sánchez claro pero es que estamos ante unas elecciones que han congelado unos presupuestos que cualquier país decente Sánchez se iría a su casa con su señora pero estamos hablando de unas elecciones es decir que hay que vender las elecciones son pues una suerte de escaparate donde todo el mundo intenta jugar a su mejor versión pero vamos a ver este tío y además en la pandemia repito o sea mientras que nos estábamos muriendo ¿qué estaban haciendo esta panda de golfos y de golfas? Mira estas personas siempre han contado con un supuesto factor estrella que es una impunidad y contra ellos no se van a atrever cuidado porque en ocasiones han tenido razón es decir no solamente han contado con más respaldo mediático sino que también en muchas ocasiones han contado con un complejo y con una especie de miedo a decir las cosas y las cosas hay que contarlas y ahora por ejemplo estaba viendo y han intentado jugar a intentar acomplejar al Partido Popular para que no se fuera a la oficina de conflicto de intereses por el caso de Begoña Gómez han ido que es lo que tienen que hacer pero eso de jugar al complejo y por qué juegas al complejo pues porque ha habido ocasiones en el pasado que les ha funcionado han jugado a los complejos y resulta que el de enfrente el de la oposición se les ha complejado y eso es un problema y nunca jamás tienes que hacer eso en el caso de Begoña Gómez ni siquiera se habla de Begoña Gómez Begoña Gómez tenía montada una oficina de intereses económicos y eso es así pero es que la tenía montada con el tema del rescate de Globalia la tenía montada con el reparto de los fondos Next Generation la tiene montada porque ha ido aireando su currículum y se ha ido vendiendo en LinkedIn y se ha ido vendiendo en Instagram y en vídeos diciendo yo voy a conseguir esto es literal la expresión que voy a utilizar voy a conseguir que accedáis a las subvenciones de una manera exitosa si eso no es vender los fondos públicos de tu marido y presidente del gobierno yo soy pivo de la NBA entonces con esta gente no puedes tener un complejo hay una ley hay una ley 3 barra 2015 donde dice clarísimamente artículo 12.2 que el marido de esta persona y cargo público Pedro Sánchez no puede participar en ningún proceso de contratación ni en ningún proceso de rescate en la medida en la que tenga intereses cualquier tipo de interés su pareja su mujer etcétera bueno pues por lo tanto se acude y punto se le pone la denuncia y se acabó esta historia pero ellos es verdad que siempre han ido contando o históricamente han ido contando con que iba a haber una especie de complejo vamos a ver tú lo decías vamos a ver estamos ante una trama el propio sumario el propio juicio Ismael Moreno lo trata y lo describe así como una trama una trama criminal pues evidentemente tienen que ser tratados como una trama criminal y repito cuando eres capaz de hacer el listado que yo acabo de hacer y todos aparecen en ese sumario no puedes andar con ningún remilgo o sea estamos hablando de una trama que no es una trama ajena a Pedro Sánchez de hecho si nos fijamos las únicas comunidades autónomas que se atrevieron a rechazar los contratos de esta trama que es la trama del PSOE y demuestra que es la trama de Pedro Sánchez fueron las comunidades autónomas que no tenían una sensación de cercanía con Pedro Sánchez Aragón y Asturias que no han sido nunca sanchistas el resto pasaron todas por el aro antes estabais hablando que os he escuchado de Marlaska o sea en las visitas que hizo la UCO al Ministerio de Interior y pasó testificales de todas las personas que habían intervenido en las compras ni uno solo le supo dar un solo argumento de la empresa de soluciones de gestión ni uno hasta que el jefe de compras ya definitivamente les reconoció y les dijo miren dejen de buscar lo hemos comprado porque se nos ha dado la orden desde el Ministerio de Transportes pero cuidado desde el Ministerio de Transportes ¿quién era? Ábalos pero es que Ábalos tenía dos cargos tenía dos sombreros el otro no era el de Ministro de Transportes el otro era el de Secretario de Organización del Partido Socialista y podríamos incluso colgarle una tercera gorra la tercera gorra era la del equipo de primarias de Pedro Sánchez todos los que han intervenido en estos contratos son personas de acceso directo de Pedro Sánchez y en el año 21 a José Luis Ábalos se le expulsa de ese cargo y se pone a Santos Cerdán porque hay una filtración ya del Departamento de María Jesús Montero de Hacienda porque se ha lanzado desde Aragón una investigación fiscal por el exceso de beneficios de soluciones de gestión y en el año 21 se le aparta porque ya tienen conocimiento de que empieza esa investigación no la penal no la fiscal no la de la justicia si la tributaria si la de la agencia tributaria y en el año 22 María Jesús Montero tiene acceso a un informe en julio del 22 entregado a la Fiscalía Anticorrupción donde se relatan todas las operaciones con global y una segunda operación empresarial que es una UTE entre soluciones de gestión y ferroviar y en ese momento casualmente empieza un tránsito de dinero fuera de España o qué casualidad con destino a República Dominicana quién se encargó de filtrar esa historia hombre yo creo que los que están en la mesa posiblemente en estos momentos están sonriendo y pensando hombre a lo mejor la misma persona que se ha dedicado a filtrar una investigación fiscal sin terminar bajo presión sacando los datos de la manga con tal de como es la que no era ni pareja en el momento en que lo hizo a ver si la rea un sartenazo Ayuso estamos ante esa situación y estamos en esta tesitura entonces no puedes tener ningún remilgo porque es una trama nauseabunda porque es una trama que ha sido definida judicialmente como una trama criminal y porque afecta al grueso del sanchismo Es absolutamente despreciable es absolutamente despreciable como es posible que estemos pagando impuestos en este país es absolutamente despreciable lo digo muchas veces encima de ya me entienden ponemos la cama es despreciable Carlos Cuesta muchísimas gracias que tengas un gran fin de semana y como siempre que interesante es escucharte muchísimas gracias un abrazo muy fuerte a todos un abrazo gracias es terrible o sea es terrible lo ha sintetizado magníficamente lo que es toda esta trama del PSOE a la que estamos asistiendo si se va a denunciar a Sánchez se ha denunciado ante la oficina de intereses se piden entre 5 y 10 años de inhabilitación para cargo público y el partido popular he leído hoy que no descarta denunciar ante el tribunal supremo a Pedro Sánchez precisamente por el vínculo de Begoña con Globalia ese vínculo al que Carlos hacía la misma relación pero hay que esperar primero a que se pronuncie la oficina de intereses yo también estoy convencida que estamos ante la trama PSOE ante la trama Sánchez y volviendo a ella yo quiero recordar que cuando Pedro Sánchez gana las primarias cuando van en el coche que van el Coldo el Ava el Peugeot toda la tropa la banda del Peugeot bueno pues cuando ganan a Susana Díaz las primarias lo hacen con el apoyo el PSC e ella es el secretario general del PSC ahí lo dejo están todos relacionados y clarísimamente esta es la trama del Partido Socialista Obrero Español pero clarísimamente lo que pasa es que desgraciadamente toda la historia de corrupción que ha tenido el PSOE incluso probada ya vamos en juicios y en juzgados como hasta Andalucía de Andalucía pues es que desgraciadamente no tienen no tiene una consecuencia clara penal de cárcel de 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 volver lo robado entonces claro pues la trama del PSOE continúa van cambiando personajes pero los hábitos que tienen los hábitos que tienen continúan Griñán creo que todavía no ha ingresado ¿verdad? en prisión no, no está del que se lo digan a Zaplana que se lo digan a tanta gente efectivamente tenemos diferentes varas de medir es tremendo la igualdad entre españoles hecho más leña al fuego sí que sé que les va a gustar Salvador Illa nuevamente pagó el tío 200 millones bueno parece que se lo sacó el del bolsillo no lo pagamos nosotros en mascarillas a una empresa en Hong Kong que China no recomendaba no se lo pierdan mire esto es una información de Vox Populi nos dice que al parecer han comprobado un periódico perdón un listado de compañías y ha podido constatar que Sanidad no tuvo en cuenta las advertencias del gobierno chino así se demuestra al comprobar que uno de los proveedores estrella de Sanidad en lo peor de la pandemia fue la asiática Hong Kong Travis Asia a la que se destinaron 200 millones de euros y que no figuraba en la lista de empresas fiables de China esto ya debería haber hecho saltar las alarmas en el ministerio que comandaba Salvadorilla pero oiga no fue así es decir que un periódico español tiene el listado de todas las empresas y va el tío va a Salvadorilla y compra donde no recomienda China o sea a mí a mí ¿sabes lo que me viene en la cabeza? ¿qué hacemos? me parece que hace falta como un sistema de puntuación como hay en las aplicaciones de Airbnb cuando puntúas la casa donde has estado entonces que la gente puntuara como ministro a ver qué tal lo ha hecho ¿no? de 0 a 10 o sea es recomendable este hombre para que ocupe otro cargo después de lo que ha hecho de esa gestión pues evidentemente no parece que sea la persona más indicada para que le des un cargo cuando ha hecho tal despropósito ¿no? o sea es que no sabe hacer las cosas pensando bien pensando en el mejor de los casos no lo sabe hacer en el peor de los casos desde luego es un corrupto claro una de todas o es tonto o roba o muy listo pero bueno claramente no es tonto o sea claramente no es tonto y hombre la fundada sospecha social es que incluso antes lo estaba diciendo Almudena es que impidió que las comunidades autónomas ante una emergencia sanitaria como fue la pandemia y comprasen inmediatamente el ¿por qué? pues bueno centralizó las compras y habrá cadabra pues las compras se hicieron como se hicieron donde se hicieron y los viajes con maletas pues se han ido a República Dominicana y otras vienen de Venezuela yo me acuerdo perfectamente Juan de Dios el momento en el cual que estábamos encerrados cuando empezó a hablarse de toda la necesidad de este material sanitario que Isabel Díaz Ayuso empezó a decir que tenía un proveedor yo que sé estábamos en marzo primero de abril y que y que de repente el gobierno central empezó a decir no, no, no es que esto va a estar centralizado y hubo un debate en aquel momento sobre si tenía que estar centralizado ¿no? si va a ser más operativo más dinámico que cada comunidad fijaros que curioso ¿no? en una España tan casi federal ¿no? con todas las competencias transferidas transferidas en ese momento todo se centraliza oye pues es que va a poder sospechar sobre bueno yo ya sospeché en aquel momento ya sabía que es lo que estaba sucediendo lo puse en mi canal y en mis vídeos pero es que ahora se comprueba por qué estaba todo centralizado porque evidentemente tenían que pillar espera, espera que hay más que hay más todavía ahora viene Marlaska sí, el tipo resulta que compra a la trama 30.000 test rápidos para policía y guardia civil sabiendo que estaban sin homologar o sea ¿de qué estamos hablando? Fernando Paz muy buenas Lucio Muñoz perdón no sé qué estaba yo pensando ahora en Fernando Paz Lucio Muñoz ¿cómo estás? muy buenas noches ¿cómo es posible? buenas estamos haciendo inventario de todo el dinero nuestro dinero que se ha gastado este gobierno que una de dos o son tontos como ellos solos o son unos delincuentes como no los hemos visto en ningún otro momento en España sobre todo y que nadie se olvide estábamos secuestrados muchas personas murieron no era un momento cualquiera era la pandemia Buenas noches María José pues esto que Barlaska el tío pues compra 30.000 test rápidos para la policía sabiendo perfectamente que estaban sin homologar de la misma manera que su colega Salvador y ya acabamos de contarlo pues de todo el listado que China ofrece al Ministerio de Sanidad para en fin pues más o menos que tengan en cuenta de qué empresas te puedes fiar y de qué no va el tío cretino y precisamente compra donde el gobierno dice que no hay que comprar esto que es pero bueno vamos con Barlaska y con sus 30.000 test rápidos para policía y guardia civil sabiendo que no estaban homologados wow esto tiene muchas lecturas efectivamente María José en principio voy a voy a comunicar lo que ha salido en prensa y después con tu permiso haré un breve análisis por supuesto lo que ha salido en prensa son dos contratos uno en marzo de 2020 por importe de 600.000 euros otorgado a la empresa del doctor del ginecólogo de la esposa de Coldo recordemos que este señor podría estar implicado porque viajó junto a Ábalos y Coldo a la República Dominicana en pleno rescate de Europa por tanto podría estar implicado presuntamente con la trama de la República Dominicana y este señor estaba investigado por está investigado perdón por la audiencia nacional este primer contrato se hizo en marzo de 2020 y lo firmó el segundo de Marlaska llamado perdón cuyo nombre es Rafael Pérez pero hay otro contrato el segundo más importante y todavía pues con características similares por importe de 3,4 millones de euros realizado dos meses después concretamente no perdón un mes después concretamente en abril de 2020 este contrato se atribuyó a soluciones de gestión la empresa clave de la trama y del caso PSOE o caso Coldo la empresa de Coldo este segundo contrato según la OCU y en relación de lo que se desprende del del sumario de la operación del del ORME se cerró por orden o por recomendación del Ministerio de Transporte esto ha salido en prensa concretamente hace una hora o hace dos horas y voy a analizarlo con tu permiso María José en breve han aludido en relación al primer contrato porque ya se pidió explicaciones en el Congreso en relación a este primer contrato hace ya varios años en 2021 creo que fue se pidieron explicaciones no hubo ninguna explicación por parte del PSOE pero lo que decían en el Ministerio del Interior como argumentación válida según ellos que se trataba de un procedimiento negociado sin publicidad actualmente no pueden realizarse procedimientos negociados sin publicidad en la contratación pública porque la ley de contratación del sector público o la ley de contratos del sector público ley 9 barra 2017 del 8 de noviembre lo prohíbe recordemos que anteriormente a esta ley sí se podría hacer en orden a una determinada cuantía pero a partir de este momento que salió esta ley y se publicó que salió en vigor esta ley pues el concurso público debe ser en relación a está obligado a publicar anuncios de licitación y en concreto este tipo de contratos pues deben publicitarse a tres empresas a una terna de empresas esto no se realizó porque se determinó que este contrato pues se desarrollaba en función de una única empresa que es la que hemos dicho antes la perteneciente al doctor al doctor Ignacio Palomo el ginecólogo de la esposa de Coldo y qué delitos han podido cometer pues evidentemente un delito de malversación de caudales públicos contemplado en el artículo 432 del código penal pero evidentemente ya veremos a ver si no los amnistían también un delito de preparación administrativa evidentemente del artículo contemplado en el artículo 404 del código penal y por supuesto y más importante aún María José un presunto delito contra la salud pública porque recordemos como tú bien has dicho María José que este primer contrato se atribuyó a una empresa sabiendo que el material que suministraba esta empresa la empresa del doctor ginecólogo de la esposa de Coldo sabiendo que esta empresa suministraba un material deficiente que no contemplaba las mínimas garantías y que en realidad no servían para nada de hecho este material ni siquiera se ha pedido la devolución del importe y tampoco se ha demandado a esta empresa por tanto lo han adoptado como válido sin ser válido por tanto podríamos hablar de un presunto delito contra la salud pública contemplado en el artículo 43.2 del código penal y otra conclusión muy importante también pues es que prácticamente se está acercando presuntamente pues judicialmente a través de pruebas todavía presuntas pero que parecen pruebas que cuando se celebra el juicio realmente la parte procesal real pues evidentemente estas pruebas podrían ser muy válidas porque se está acercando a tres ministerios como son el ministerio de transportes acercando judicialmente al ministerio de sanidad y al ministerio de marlasca al ministerio del interior se podría denominar al PSOE en este caso presuntamente por supuesto pero como una organización criminal una trama estructural que afecta a varios departamentos y puede afectar al gobierno entero y por supuesto podría también presuntamente implicar al señor marlasca al titular de interior y por supuesto a su segundo al señor Rafael Pérez en esta trama esto es lo más importante desde mi humilde punto de opinión interesantísimo Lucio interesantísimo estamos verdaderamente sobrecogidos por todo lo que estamos escuchando a lo que estamos asistiendo sobre todo recordando las circunstancias tremendas en las que estábamos y además todos pues bueno la verdad es que la mayoría con muchísimo miedo que es una emoción que permite verdad que nos pastoren bueno realmente como lo hicieron y mientras te escucho recuerdan señoras y señores a Sánchez y su aló presidente que estaba el tío encantado de verse en la tele pegándonos esas conferencias mientras esta panda de golfos de golfas y de golfes estaban perpetrando estos delitos que barbaridad querido un abrazo fuerte un saludo buen fin de semana para ti buen fin de semana para todos feliz fin de semana María José muy buenas noches Lucio es verdaderamente sobrecogedor sobrecogedor porque efectivamente como bien dices mientras estaban dando ruedas de prensa indicando por las medidas era lo presidente ¿os acordáis? lo que le gustaba verse todo el rato el tío se estaban enriqueciendo y encima poniendo trabas a material fundamental para evitar muertes entonces el tema es más serio es que fijaos la mujer del ginecólogo de la mujer de coldo esto no lo conocía pero es que claro esto apuntalaría la teoría del juez Ismael Moreno de esa trama evidentemente porque ya es incluso la mujer del ginecólogo de la mujer de coldo a mí lo que me me venía a la cabeza cuando estaba escuchando a Lucio es que el PSOE tiene que poner un cortafuegos en toda trama le tienes bueno lo que pasa con los GAL para que no llegue arriba a la X el marrón con perdón se lo tiene que comer alguien o sea yo creo que Ábalos evidentemente ya está fuera pero viendo a lo largo del programa el poder recordando más bien porque todos lo sabíamos el poder que tenía Salvador Illa que era en ese momento el ministro más importante al final ese marrón se lo va a comer él porque si no entrega a Salvador Illa le afectaría a Pedro Sánchez o sea que si las cosas van como están yendo ahora y todo es claro hay que meter esa narrativa dentro del proceso electoral que va a vivir Cataluña o sea eso va a ser una bomba Salvador Illa va a tener un auténtico calvario esas dos semanas porque estamos a cuánto a ocho semanas hasta el 12 de mayo es el 12 de mayo joder pues es que todo lo que va a salir de aquí hasta entonces yo no sé a dónde va a poder ir por eso le preguntaba a Carlos Cuesta si verdaderamente Salvador Illa 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 el de las mascarillas va a tener los arrestos de presentarse a unas elecciones perdón mi desconocimiento venir aquí pero Salvador Illa ya ha sido proclamado como candidato del PSC no oficialmente o sea todo pero vamos oficialmente es que es que a lo mejor nos llevamos una sorpresa a lo mejor nos llevamos una sorpresa porque desde luego si yo fuera el PSOE me voy a poner ahí y me pongo a hablar con todo lo que está pasando yo me lo pensaría muy mucho es muy interesante esta aportación porque estamos dando por supuesto que va a ir de candidato pero si todavía oficialmente no lo ha puesto si después de este programa el presidente no hace un repuesto eres muy tonto Sánchez pero es que a lo mejor no puede porque ya intentó Sánchez poner un cortafogos que fue la expulsión de Ábalos que ahora está sentada detrás de la columna en el grupo mixto en el congreso y no le salió muy bien aquello del cortafogos realmente tenía en su mano el siguiente cortafogos que era Armengol pero es que al final con esto que está saliendo es que tendría que haber más diputados en el grupo mixto que en el partido socialista entonces es que ya no tiene cortafogos y además es que el tema presuntamente ha llegado a Moncloa de la mano de Begoña ahora vamos con ello además no tiene aforamiento y puede llegar al Senado es muy complicado hay gente que ya está diciendo que Pedro Sánchez Almudena hay gente que está diciendo que Pedro Sánchez se va a tener que diversificar de Begoña que ese sería el siguiente cortafogos yo no sabía nada bastante le importa a él una vez que ya el suegro le había pagado el dejar de trabajar para intentar hacerse con la Secretaría General del partido a ver que he dicho que Sánchez es tonto de tonto no tiene nada es perverso y malo más malo que la tiña pero de tonto nada más leña al fuego venga que sé que gusta y mucho por si faltaba alguno venga vamos con el chulo piscinas con ínfulas de ministro sí el de transportes el caso los contactos de la trama con transportes ponen a prueba a Óscar Puente fue en la etapa de José Luis Ábalos cuando el Ministerio de Transportes se transformó en la zona cero del caso Coldo precisamente Coldo García uno de los protagonistas de la trama para el cobro ilegal de comisiones también fue cargo público de esta cartera desde el 13 de junio de 2018 hasta el 11 de julio de 2021 coincidiendo con la abrupta salida de Ábalos del gobierno de Pedro Sánchez además de asesor del titular del ministerio fue nombrado por Ábalos consejero de Renfe y vocal del consejo rector de puertos del estado fíjense que estoy subrayando y dando énfasis con la voz puertos del estado pero los contactos con altos cargos se mantuvieron hasta hace muy poquitos meses amigos estos encuentros suponen un extra de presión al actual ministro Oscar Puente que de momento ha cesado a un solo cargo sin embargo advirtió que podría haber más salidas el actual ministro aseguró que no le temblaría el pulso en este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna persona dijo si la tuviera cosa que ya digo que no me cierro a ella procederemos a cesar aseguró el pasado 6 de marzo momento en el que también sentenció en el fuego solo pongo la mano por mí ¿sabes qué pasa? que cuando hay una red criminal no estoy diciendo y esta presuntamente lo es vaya el presunto por delante tienes que tener también mucho cuidado a la hora de los ceses porque luego se te ponen a hablar los cesados entonces a mí me da la impresión que si la trama era tan extensa como parece que era tienen muy difícil el cese y bueno ya aprovechando que estamos hablando el señor Oscar Puente quería preguntarme de qué árbol ha bajado el señor Oscar Puente después de lo que está haciendo en Twitter día sí y día no y que me parece de un machismo el llamar como ha dicho con derecho a roce te está ferro con derecho a un novio Oscar Puente eres deleznable y las feministas de tu partido que están calladitas como él igual que tú ¿de qué árbol has bajado Oscar Puente? más que machista a mí lo que lo que me produce auténtica repulsión es la falta de respeto a la dignidad de la mujer porque lo otro creo que es una ideología contra la que sinceramente estoy en contra pero el respeto a la dignidad el respeto a la dignidad de la mujer creo que debe ser absoluto y es indignante pero es indignante porque es que esta gente promueve una cultura precisamente lo que decíamos el otro día la canción que quieren que represente a España esto de soy una zorra bueno bueno ya hablamos de ello es la falta de respeto a la dignidad de la mujer en gente que acude a prostíbulos que siempre termina con cocaína que en fin es 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 una trama sordida vamos con la señora del presidente porque aquí tremendo todas son muy feministas pero todas hacen negocios y suben en sus carreras por sus compañeros de colchón vaya feministas bueno resulta que el entorno de Sánchez reconoce las reuniones de Begoña Gómez en busca de patrocinios con ERE Europa es difícil esto de ironizar y entrecomillar verdad tanto en la radio como la televisión Fernando Paz buenas noches cuéntanos muy buenas noches bienvenido Fernando que vamos a contar si es que esto ya es una en fin es una caída sin frenos creo que la evidencia se impone día a día estabais hablando de las cuestiones relacionadas con el ministerio de Ábalos y que bueno empiezan a salpicar o hace mucho tiempo ya que salpican a todo el partido socialista porque la trama es el PSOE que es que aquí no hay una trama es que la trama es el PSOE entonces estamos viendo el caso de Begoña Gómez en el que esta señora resulta que se reúne con ERE Europa pues bueno una reunión entre SEPI y Globalia y en la que cuenta además con Víctor Aldama cuya presencia creo que es importante porque pone en contacto a muchos de los elementos y esta señora bueno es beneficiaria del patrocinio de ERE Europa para una cátedra universitaria entre otras cosas para la que no tiene ninguna cualificación de hecho no es ni licenciada porque su licenciatura en marketing como quedó claro hace ya muchos años o varios años no está homologada entonces esta señora no reúne las condiciones mínimas para desempeñar el cargo que desempeñe sin embargo está avalada por esta empresa que es una empresa beneficiaria de las decisiones de las decisiones del gobierno siendo que el presidente de gobierno el marido de Begoña permítaseme la expresión resulta que ni siquiera se abstiene en Consejo de Ministros en pronunciarse acerca de este asunto acerca de este asunto de la concesión que estamos hablando a ERE Europa que estamos hablando de unos 800 millones de euros que esto no es el bízum del hermano de Víctor Aldama el bízum de perdonen ustedes de putas y mamadas es que venía así en el concepto del bízum no, no es que estamos hablando de 800 millones de euros y a esta señora se le puede ubicar en los días del rescate de la compañía ERE Europa en la sede de la compañía ERE Europa bueno por un lado por otro lado resulta que dice Montero la señora ministro que Begoña Gómez se encarga de este tipo de contactos yo no sé si tiene algún nombramiento también aunque como estamos acostumbrados a que no necesita esta señora justificación alguna para desempeñarse según qué tareas pues en fin pues no sabemos si le ha nombrado a alguien o no y luego además ERE Europa tenía en nómina a Víctor de Aldama insisto y quién es Víctor de Aldama dirá alguno a lo mejor que no esté muy al tanto de lo que está pasando bueno pues es el comisionista del caso Ocoldo es que además es confidente de la policía y está implicado en los acuerdos de Globalia ERE Europa y la SEPI y este señor estuvo reunido con toda seguridad con la señora Begoña Gómez es decir que aquí en esta trama que es absolutamente obscena y grosera hasta unos límites sin precedentes en esta trama digo nadie ignora lo que están haciendo los demás este es el material humano de desecho del Partido Socialista Obrero Español que por cierto hablabais antes de las costumbres de muchos de sus miembros y el otro día con motivo de los fastos oficiales del reino del 8M a lo que ya no va prácticamente nadie bueno pues pedía la prohibición de la prostitución y yo a la vista de las actividades de tantos y tantos socialistas les pediría que la votación si lo presentan finalmente en el Congreso la hagan en secreto porque se van a llevar una sorpresita seguramente con respecto a los votos del propio grupo parlamentario bueno esto es lo que tenemos Aldama Víctor Aldama cuyo hermano el del Bizum es guardaespaldas de Ábalos bueno pues Víctor estuvo en Barajas el día del milagro os acordaréis el día en que las maletas de Delsi no tocaron suelo español levitaron exacto las 40 además no una ni dos ni tres eso es eso es entonces bueno pues lo que quiero poner de manifiesto con esto es que naturalmente que están todos en el pleno conocimiento de lo que está sucediendo naturalmente que es así naturalmente que hay una trama y naturalmente que la trama se llama Partido Socialista Obrero Español si queremos saber cómo funciona esto yo animo a la gente a que vea la película El Padrino porque son los métodos de las mafias más que los de un partido socialista más que los de un partido político perdón los que rigen el partido socialista esto es una trama y repito tiene un nombre PSOE eres estupendo Fernando Paz muchísimas gracias un abrazo enorme muy buenas noches un abrazo muy buen fin de semana Rafael relativo a la prostitución y el PSOE yo recomiendo a los que nos están viendo que cuando acabe el programa se vayan a Youtube y vean la entrevista que Cristina Seguí ha hecho a la dueña del prostíbulo relacionado con el caso mediador que ha sufrido pues un bueno pues un allanamiento de su local y le han quitado cinco móviles y bueno pues es una de las prostitutas que está amenazando con revelar nombres de diputados puteros con perdón del PSOE si llevan adelante esta ley pues que cante antes de que lo prohíban un momento porque vamos a hacer un alto en el camino pero si hablábamos ya que en el entorno tal y como nos ha contado Fernando Paz el tema de Begoña Gómez está cantadísimo ojo porque vamos a recuperar para decirles que la fundación que montó el Africa Center para Begoña Gómez oculta quien la patrocinó si esto es esto no se acaba nunca señores esto es así ojo es importante beber con moderación ahora que a veces puede pasar una copita de más pues si esto es España y de vez en cuando sucede si han tenido una noche larga de fiesta con familia con amigos con compañeros de trabajo que se yo si han terminado cansados y con alguna copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en Naturhaus punto es la solución es Staff Detox regresamos enseguida la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética pues nada aquí estamos de vuelta y comentábamos a cámara cerrada que solamente con lo que hemos contado hoy en el mundo al rojo esto es suficiente para hacer caer un gobierno no sé si estamos de acuerdo completamente es que es un escándalo volviendo a Begoña Gómez yo de verdad Pedro Sánchez es original en todo o sea desde apoyar golpes de Estado pero también en que su mujer se dedique a lo que parece que se ha dedicado a mí me parece tremendo esto no había sucedido nunca ni la mujer de Felipe González Carmen Romero acordados ni la mujer de Zapatero es que es de un descaro tal a mí lo que me sorprende es que todo es de un descaro tal que es que o se sabe impune por algún motivo que desconocemos o de verdad que esta gente no está bien a ver si conocéis a ver si conocéis esta noticia la fundación que montó el Africa Center para Begoña Gómez ocultó quien la patrocinó el Instituto de Empresa que ya saben que bueno es el cargo que ostenta por orden y gracia de su marido la señora Begoña Gómez oculta a los patrocinadores de su fundación de la que depende el Africa Center que ha dirigido la señora Gómez mujer de Sánchez entre agosto de 2018 y junio de 2022 a diferencia de la mayoría de fundaciones de su tamaño y notoriedad la del Instituto de Empresa no informa de quienes son y cuánto aportan en su web en el que ofrecen información muy escasa y no cumple con el requisito de transparencia de detallar las subvenciones que recibe que superaron en 2022 los 124.000 euros solo ha trascendido y se desprende de su web que uno de los patrocinadores de African Center es Guacalúa que efectivamente tiene nombre de Puticlub empresa creada para la ocasión por Globalia que se acercó a Gómez en 2019 y 2020 y consiguió un rescate a medida en tiempo récord para Air Europa entre otros beneficios según desvela el sumario de la trama en fin ¿qué quieren más? ¿qué más podemos aportar? Bueno yo de verdad una de las cosas si no es ya la trama que me sorprende mucho es que el instituto de empresa es un instituto con muchísimo prestigio yo quiero saber qué méritos académicos concurren en Begoña Gómez para ese nombramiento ¿no? porque ya solo eso es más que sorprendente porque creo que la señora Gómez y yo desde luego no tengo titulitis pero creo que no es licenciada en nada creo lo que tiene es pues desgraciadamente lo que todos estamos viendo que es mujer es decir que está en el entorno del máximo poder político que hay en España y volvemos a lo mismo es una trama en la que todo apunta a que la cúspide de la trama es Pedro Sánchez fíjense retomando esta fundación que montó el Africa Center para la señora Begoña Gómez por obra y gracia de su señor esposo que oculta el patrimonio el patrocinio fíjense estoy mirando estoy echando un vistazo al informe anual de 2022 ofrece una lista de logros de empresas de logos de empresas ya saben ustedes para agradecer especialmente a los colaboradores pero no es una lista de donantes cuando dice que en este informe que hubo 5.800 donantes que no detalla ojo bueno con todos estos porcentajes operaban casi a la inversa en 2019 la comunidad concentraba el 68% de las donaciones y las empresas y fundaciones el 27% cuando Begoña Gómez acaba de entrar en el instituto de empresa entonces los ingresos totales eran de 7,2 millones en 2002 se elevaron a casi 10 millones ala que os parece a lo mejor podría explicar un poco la duda que tenía Almudena parece que ha habido muchos ingresos en ese instituto gracias a Begoña entonces de esa manera pues haya adquirido poder en ese instituto el conflicto de Sánchez y Begoña con ERE Europa podría acabar en el Supremo esto esto sí lo hemos comentado anteriormente vamos a ver la oficina de conflictos de intereses tiene desde ayer sobre su mesa la denuncia del Partido Popular en la que pide que se determine la responsabilidad del presidente del gobierno en el caso de que no se hubieran ausentado o inhibido en los consejos de ministros en los que se tomaron decisiones favorables a la compañía ERE Europa con la que su mujer Begoña Gómez mantenía vínculos económicos y profesionales en las mismas fechas en las que se llevó a cabo estas actuaciones con el registro del escrito realizado de manera telemática se pone en marcha la cuenta atrás para que este organismo dependiente del ministerio para la transformación digital y de la fundación pública ofrezca respuestas e información que se espera con interés en el Partido Popular donde están convencidos de que el conflicto es evidente bueno en el Partido Popular y en todos los ciudadanos de bien ¿no? En todos los cargos públicos estamos sometidos a la obligación de inhibirnos en el momento en que una votación en junta de gobierno en el consejo de ministros me da igual donde de la administración pueda suponer un beneficio para nosotros o para nuestros familiares esto es así Eso pasa en la administración y en cualquier empresa es decir el conflicto de intereses claro tiene que evitarse evidentemente pues es evidente que había un conflicto de intereses y que el señor Sánchez nos abstuvo y parece que alguien se ha beneficiado de esas relaciones exacto que se han utilizado no para el beneficio de todos los españoles sino para beneficio personal Y mientras todo esto sucede decía Rafael Palacios que claro que parece que en Cataluña la gente no se entera de nada y es que con la cosa del independentismo pues todo el mundo con las orejeras como los burros Bueno a nosotros nos pasa tres cuartas de lo mismo porque resulta que mientras que acontece todo lo que les contamos mientras que nos damos cuenta de lo que han hecho con nosotros en tiempo de pandemia del robo que ha tenido lugar en España a manos llenas de la cantidad de corruptos sentados en las instituciones públicas pues miren por donde el aumento del gasto del gobierno dispara la deuda al récord histórico de ojo 1582 billones con B de burro de euros vamos a verlo La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en 8.090 millones de euros en enero respecto al mes anterior hasta alcanzar más de 1.500.000 millones de euros nuevo máximo histórico según los datos publicados este viernes por el Banco de España con esta escalada la deuda pública vuelve a extender después de haber registrado una leve caída en diciembre además este ascenso supone que el endeudamiento de las administraciones públicas arranque el año en máximo histórico ya que se ha superado el récord anterior de 1.577 billones de euros alcanzado en el mes de septiembre en el último año la deuda pública ha crecido un 6,2% con 92.665 millones de euros más como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y por la guerra en Ucrania y la subida de precios en este avance mensual el Banco de España no ofrece datos sobre el peso de la deuda sobre el PIB pero los últimos datos que se dieron a conocer apuntan a que en el cierre de 2023 se moderó la ratio al 107,7% así la deuda pública de 2023 cerró en una ración mejor que la prevista por el gobierno gracias al impulso del PIB que acabó el año con un crecimiento del 2,5% según el avance de datos del INE bueno hay muchas formas de vender las cosas ¿verdad? pero la realidad quitando paja el aumento del gasto del gobierno sitúa la deuda histórica el gran Roberto Centeno pone la guinda este programa buenas noches querido Roberto muy buenas noches María José tu análisis sobre esta circunstancia España parece que va a cuesta abajo y lo hace sin frenos bueno vamos a ver España va a cuesta abajo pero las razones por las esto es una consecuencia las razones por las que va a cuesta abajo son otras y luego si tengo tiempo lo comento pero quiero señalar una cosa primero María José no son 1582 es 1,58 billones es verdad es verdad perdón perdón he confundido una coma con un punto perdón perdón muchísimas gracias por la rectificación pero bueno vamos a ver lo primero que tengo que decir es que esta es la cifra que normalmente se maneja pero que esto no es la deuda total esto no es el dinero que España debe que España ha pedido prestado debe y tiene que devolver esto es la deuda según protocolo de déficit excesivo algunas publicaciones la dicen otras no y las que la dicen da igual porque la gente no sabe qué narices es esto eso para ellos es la deuda pues no señores esto no es toda la deuda la deuda según protocolo de déficit excesivo es un invento de la comisión europea que está para este tipo de chorradas y no para las cosas que son verdaderamente importantes en el cual no se mide toda la deuda por ejemplo si ustedes mejor dicho no ustedes no si el gobierno de España ha pedido dinero para construir unas infraestructuras unas carreteras o unos lo que sea de infraestructuras dinero en infraestructuras y lo ha pedido prestado eso no se considera como deuda la deuda total de España la tienen que buscar ustedes en el boletín estadístico del Banco de España que la publica cada tres meses bajo el título de pasivos en circulación bien no tenemos tiempo ahora para explicar lo que son los pasivos en circulación pero sí para decirles que la deuda no es 1,58 sino como explica el Banco de España a quien lo quiera leer y lo entienda 2,0 millones eso son un 26% más por lo tanto y 400.000 millones más de lo que estáis diciendo no son el 1,58 sino 2 millones que son un poco más de 400.000 millones esto para empezar centrando las cifras o sea que es muchísimo más lo que debemos al final del día querida María José queridos oyentes el resultado es el mismo esto es la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 70 años es decir la ruina de nuestros hijos la ruina de nuestros nietos y la ruina de nuestros bisnietos en la época de Sánchez esta deuda se ha incrementado en 400.000 millones de euros porque bueno el Banco Central Europeo como consecuencia de la pandemia puso barra libre y dio a todos los países con una irresponsabilidad que era para tirar por el balcón de la última piso del Banco Central Europeo en Frankfurt que es el piso 62 a todos los dirigentes de esta organización que está arruinando a los países más pobres de Europa porque bueno más irresponsables de Europa porque el dinero que ha prestado hasta ahora ahora ya no pero el dinero que ha prestado hasta ahora era sin control alguno y a interés cero esto nos ha llevado a este grado de endeudamiento porque por otro lado España la productividad de España ha caído una barbaridad el empobrecimiento de España ha sido el mayor desde que comenzó la pandemia de toda la OCDE ha habido cinco países de Europa que nos han adelantado en renta per cápita y este año pues vamos a seguir en una situación igual a peor bueno ¿quién tenemos al frente de esto en este momento? que este es el problema es que tenemos una ministra de Hacienda que es una analfabeta funcional que no tiene ni idea del tema y lo único que sabe hacer y por cierto esto sí lo hace muy bien son dos cosas la primera incrementar la presión fiscal fundamentalmente a la clase media y a la clase trabajadora ella dice que a los ricos pero Montoro no Montero que ¿tú te crees que somos tan tontos como tú? del dinero a los ricos no se lo podéis sacar básicamente porque tienen montones básicamente porque son una parte muy pequeña pero además tienen medios de evadirlo pero sin embargo la clase media y la clase trabajadora que sobre todo cobran por una nómina no tienen ninguna posibilidad de escapar de la agencia tributaria que hablaré luego de ella bien la otra cosa que sabe hacer ella perfectamente y aquí ya entra la agencia tributaria que tiene una enorme habilidad es utilizar ilegalmente la presión la presión fiscal para que chantajear a quien haga falta el caso más reciente que tenemos ahora mismo es el de el novio de Isabel Díaz Ayuso que ha sido acusado por la agencia tributaria de bueno de no haber pagado una cantidad que no tenemos un minuto don Roberto y se nos termina el programa pues entonces no sé que te voy a decir lo único que no sé que te voy a decir hombre vamos a ver hay un problema que como saben no vamos a aprobar no se van a aprobar no se van a aprobar los presupuestos generales del Estado eso es absolutamente a lo malo en un Estado de Derecho un Estado de Derecho que no puede aprobar los presupuestos del Estado tiene que dimitir que lo ha hecho Cataluña por otras razones porque no son un Estado de Derecho ese don Roberto con su permiso creo que es un punto final extraordinario un gobierno que no puede aprobar sus presupuestos y que las personas que están frente al televisor han visto por ejemplo todo lo que hemos contado hoy no puede seguir en el poder tiene que dimitir por fuerza pero tenemos la peor constitución del mundo porque los delincuentes que la redactaron que cometieron un delito de lesa patria han permitido que eso sea totalmente legal es decir es totalmente legal el prorrogar los presupuestos y además pueden prorrogarlos de tal forma de tal forma Don Roberto hasta este punto me están diciendo desde control que además mandan ellos en el tiempo que son los que verdaderamente saben Don Roberto un abrazo enorme muchísimas gracias Roberto Centeno nos ha ayudado a poner la guinda al programa muchísimas gracias a Juan de Dios de Avila un placer Rafael Palacios me estoy acostumbrando cada viernes me encanta muchísimas gracias enorme alegría como decía al inicio recibir nuevamente Almudena muchas gracias señoras señores lo mejor ya saben ustedes al otro lado si ustedes no estuvieran ahí nosotros no estaríamos aquí el próximo lunes aquí estará Jesús Ángel Rojo y ojo no se muevan de la pantalla porque ustedes no saben lo que tenemos preparado para la siguiente semana que tiemble España y que tiemble el gobierno nos vamos pero permítanme que les dé no les voy a dar ninguna recomendación porque estamos fuera de tiempo pues la semana que viene buenas noches a todos vamos a ver